Yo que fijé la regla, que llevé la rienda, que hice la ley Tú que molías cara, carita de nada, dejándome ser Yo que un amor dejaba, cuando otro llegaba, sin compadecer Tú que no sólo alarde, un poquito más tarde, me hiciste caer En tu boca mordí la manzana, carmín, de deseo y la tentación Pero no imaginé que a ti tanto leí la trampa que iría yo En tu boca mordí la manzana, carmín, de deseo y la tentación Pero no imaginé que a ti tanto leí la trampa que iría yo Pura ley, pura trampa, estamos al amor Seguimos adelante, corazón a corazón Esa, arriba las palmas Esa, más alto que no se escucha Ay, solcita traviesa, viviste en tu oveja, a tu chica flor Y hoy, tu leyes se cumple, y mi barco funde, en un car de amor Yo, que en este juego, de escapar a tiempo, no me quiero ir Tú, sin mover un dedo, me diste señaló, que te puse aquí En tu boca mordí la manzana, carmín, de deseo y la tentación Pero no imaginé que a ti tanto leí la trampa que iría yo En tu boca mordí la manzana, carmín, de deseo y la tentación Pero no imaginé que a ti tanto leí la trampa que iría yo Pura ley, pura trampa, inventamos al amor Seguimos adelante, corazón a corazón Pura ley, pura trampa, inventamos al amor Seguimos adelante, corazón A corazón Muchísimas gracias